Turismo es la tercera actividad económica en Colombia que más atrae divisas, generando alrededor de 9 mil millones de dólares y cerca de 157 mil empleos directos. Sin embargo, la desaceleración económica y los impuestos tienen en jaque la ocupación hotelera en el país. Una caída de menos cuatro puntos porcentuales, en donde si comparamos estos primeros cuatro meses con los cuatro primeros meses del año anterior, es una caída profunda, de cerca de un 58% en promedio a caer a cerca de un 54% en promedio. La caída de la ocupación hotelera se debe a variables macroeconómicas complejas. Con una inflación que ha venido bajando, aunque ahora se estanca el comportamiento de caída de la inflación, con unas tasas de interés altas que también hacen que sea más costoso viajar y con unas cargas tributarias como del 19% que desde el principio dijimos, ello no va a estimular el crecimiento del sector, ello no va a estimular la competitividad del sector frente a la parahotelería y la informalidad que existe. Particularmente en regiones donde han perdido conectividad aérea, como es el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia, con una caída de 22 puntos porcentuales con respecto al año 2022. El año pasado el promedio de ocupación cerró cercano a un 50%, eso es muy sensible, 50-51% y eso es porque es muy sensible. Entre otras, te tengo que decir que los primeros meses fueron desastrosos, fueron devastadores, se perdió la conectividad aérea, la Semana Santa fue terrible, eran siete vuelos diarios y evidentemente el cerrar para un archipiélago con una ocupación del 50% promedio, pues es muy complejo porque la actividad económica se acompaña y se respalda de la actividad turística. Según Cotelco, las leyes gubernamentales no han sido de gran ayuda para aumentar la actividad económica que depende de gran manera del turismo en el archipiélago. Tiene que llegar a los costos del combustible jet, no solamente al costo del combustible que se utiliza como tal en el archipiélago, que es otra conversación distinta a la de cómo nosotros alivianamos los costos operacionales para que las rutas sean rutas más competitivas y que evidentemente la aerolínea también pueda tener una apuesta, sin descartar la necesidad de que el gobierno debía acompañar con una mirada de ruta social la recuperación de esa conectividad, una conectividad que pudo tener 36 vuelos diarios perfectamente en el 2022, el año pasado, me acuerdo antes de Semana Santa, siete vuelos, es realmente crítico y hoy estamos registrando 16 vuelos. Cotelco señala que la vivienda informal aumenta los riesgos de explotación sexual, ya que no existe verificación de documentos que exigen las autoridades, adicional no pagan impuestos. Vean ustedes cómo en pocos meses se puede empezar a revertir la situación de un sector, apenas al comienzo del año y en lo que corresponde al primer trimestre del año, el gobierno celebraba y todos celebrábamos con el gobierno las buenas cifras de llegadas de turistas extranjeros al país, unas cifras que mostraban un incremento de más del 7% frente al mismo primer trimestre del año pasado. Sin embargo, pues una cosa es la llegada de turistas extranjeros, otra cosa es la situación general del sector turístico y sobre todo cuando pasaron unos meses más y se va profundizando una situación que para algunos de los protagonistas del sector turístico ya tiene rasgos de crisis. Ojo, ustedes han visto la nota, pero recapitulamos cifras de ocupación. En el caso de Medellín, la ocupación está en 61% y eso significa una caída de 9 puntos frente a lo que correspondía hace un año. Vean ustedes el caso de San Andrés, está en 40% la ocupación de los hoteles en plena temporada de vacaciones. Eso contrasta mucho con las buenas temporadas de San Andrés que son del 90%. En el caso de Antioquia, 57% de ocupación. Es decir, en términos generales, según las cifras de Cotelco, 7 de 12 regiones en las que está dividido el país para efectos de este gremio de la infraestructura y de la actividad hotelera, 7 de 12 regiones, insisto, han tenido una caída en la ocupación. ¿Cuáles son las causas? Pues múltiples y depende del lugar del que uno esté hablando. En términos generales, al turismo le está pasando lo mismo que a muchos otros bienes que dependen del bolsillo de los hogares. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento del desempleo, un deterioro del mercado laboral en realidad desde el mes de septiembre del año pasado. Número uno. Número dos, la inflación no termina de caer. Acuérdense ustedes que la inflación de mayo fue igual a la de abril, no hubo avances allí y la inflación le come el bolsillo a la gente. Número tres, las tasas de interés no han terminado de bajar como para pensar en endeudarse. Y entre esas tres cosas, menor empleo, inflación que no cede y unas tasas de interés que no bajan, pues la gente no tiene recursos disponibles para ponerse a gastar. Eso significa que el ciclo económico está cobrándole cuenta, está cobrándole factura a este sector hotelero y a eso se agregan circunstancias específicas que van más allá del tema puramente económico. Por ejemplo, en el caso de San Andrés, el alto costo de la tarjeta turística, el alto costo de los tiquetes aéreos para todo el país. En el caso de Medellín y Cartagena, toda esta crisis que ha habido alrededor del turismo sexual y fuera de eso, la industria hotelera se queja también de que el surgimiento de las viviendas que tienen vocación de alojamiento, Airbnb y cosas similares, le están quitando mucho mercado a la hotelería, siempre ellos diciendo que no se sabe si en todos los casos, y no me refiero a Airbnb específicamente, estas plataformas ofrecen las condiciones para pagar impuestos, para pagar los distintos tributos que se deben pagar desde el punto de vista de la hotelería. Sea como sea, las vacaciones están flojitas, flojitas para los hoteleros, los hoteleros preocupados, la gente que se mueve alrededor del turismo preocupada y algo que no parece tener visos de cambiar en el mes de julio, sobre todo teniendo en cuenta que en julio mucha gente se va a quedar metida en la casa viendo fútbol de diversa índole, Copa América, Copa Europea, etcétera, etcétera, y eso va a significar que seguramente las cosas no mejorarán en el mes de julio. ¡Gracias!